... Muy buenas, bienvenidos al debate electoral que de cara a los comicios del domingo 26 de mayo realiza Onda Algeciras Televisión en directo a partir de las 8 de la tarde, espacio que se enmarca en la programación especial que la cadena pública ha diseñado durante esta campaña electoral que arrancó, como saben, el pasado 10 de mayo y que se cierra mañana tras 15 días en los que los candidatos de los partidos que concurren a las elecciones han trasladado a la ciudadanía sus propuestas electorales y también aquí en Onda Algeciras Televisión han tenido la oportunidad de explicar sus medidas, las medidas de sus respectivos programas de gobierno a través de entrevistas, noticias en los espacios informativos, y publicidad electoral. Y ahora, a poco más de 24 horas del cierre de la campaña, vuelven a poder hacerlo a través del debate que arrancará en directo en breves minutos y en el que se van a dar cita los cabezas de lista de las candidaturas que cuentan actualmente con representación en la corporación municipal. Hasta los estudios de la televisión local llegarán en unos minutos los candidatos de las formaciones políticas por el PP José Ignacio Landaluce, del PSOE Juan Lozano, Ciudadanos Sergio Pelayo y Javier Viso por Adelante Algeciras. Como saben, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos. El debate será conducido y moderado por el director de esta casa y periodista Javier Martínez. Unas elecciones municipales en las que se mezclan candidatos con larga experiencia en el mundo de la política y nuevos rostros que irrumpen en el panorama político algecireño en candidaturas como las que renuevan partidos Ciudadanos o Adelante Algeciras. Mientras tanto, vamos a explicarle la dinámica del debate que tendrá una duración de una hora y estará estructurado en cuatro bloques temáticos. El primero abordará infraestructuras, vías y obras, movilidad. El segundo, servicios públicos. El tercer bloque, economía, empleo y políticas sociales. El cuarto, cultura, ocio y turismo. Cada candidato dispondrá de dos minutos de exposición y en la réplica de otros dos al finalizar el cuarto bloque, cada candidato dispondrá de un minuto para la petición de voto. Los candidatos serán recibidos en la puerta de acceso a un algeciras televisión por el compañero y periodista de los servicios informativos Carlos Corrales y antes de entrar en nuestros estudios saludarán al director de la televisión pública de Algeciras, Javier Martínez, quien conducirá y moderará el debate. Y vamos a ver si ya están esos candidatos a punto de entrar en el edificio de Onda Algeciras Televisión. Estamos esperando la conexión con nuestros compañeros que están ahora mismo, como decíamos, esperando en la puerta del edificio donde estamos, en Onda Algeciras Televisión, nuestro compañero Carlos Corrales y también el director de Onda Algeciras Televisión, que como saben quién va a moderar este debate. Ahí están ya, el primer candidato que vemos es Sergio Pelayo por Ciudadanos. Lo está recibiendo ahora mismo el director de Onda Algeciras, Javier Martínez, dándole la bienvenida a nuestros estudios. Mientras llega hasta aquí, hasta los estudios, vamos a conocer un poco más de la biografía de Sergio Pelayo. Nacido en Algeciras el 20 de marzo de 1979, vivió y creció en la calle Séneca, en el cruce de la Bajadilla. Ingeniero informático especializado en inteligencia artificial. Trabaja como responsable de seguridad y emergencias en Acerinox Europa y tiene un hijo de seis años. Sus primeros estudios los lleva a cabo en el Colegio Santa Teresa. A continuación pasa a cursar el bachillerato en el Instituto Isla Verde. Tras esta primera etapa, comienza a compaginar sus estudios de electrónica industrial con el trabajo, pero esa rama de la formación no terminaba de resultarle del todo atractiva y la abandona. Realiza un ciclo superior de informática en el centro privado Puente Europa, a cuyo término comienza a trabajar en ese mismo centro. Poco después, en el año 2005, entra a trabajar en Acerinox como técnico de seguridad. Estando en la Acería, retoma sus estudios universitarios para licenciarse en Ingeniería Informática por la Universidad Abierta de Cataluña, donde se especializa en inteligencia artificial. Al terminar la carrera comienza a tener inquietudes políticas, pero todavía lejos de plantearse formar parte de ningún partido. Hace un año contacta con dos de sus mentores y amigos en Ciudadanos, Javier Ajenjo y Ángela Rodríguez, que son quienes le introducen en la participación directa en la vida política de la ciudad. A finales del pasado año, Ciudadanos nombra a Sergio Pelayo como candidato número 4 en la lista al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales. Paralelamente, la formación naranja lo pone al frente de su candidatura a la Alcaldía de Algeciras en las próximas elecciones municipales. Bueno, pues ya estamos viendo ahí de nuevo al director de Algeciras Televisión, quien va a moderar este debate aquí en la Televisión Pública Municipal y está esperando ahora mismo la llegada del siguiente candidato que vamos a ver, se trata de como pueden comprobar Javier Viso, candidato de adelante Algeciras, confluencia de Podemos e Izquierda Unida, recibiéndolo en las puertas de nuestras instalaciones y dándole la bienvenida. También se va a situar en breves instantes en este plató para formar parte del mismo. Vamos a dar un paso también a su biografía, vamos a conocerlo un poco más. ...y criado en las colinas. Ha participado desde joven en muchos ámbitos de la vida de su ciudad, por ejemplo el deportivo, donde se ha dedicado durante muchos años al fútbol base como entrenador de distintos equipos. Una trayectoria que le acabó llevando a entrenar esa temporada al primer equipo del Algeciras. También ha destacado por su implicación en el mundo empresarial, donde es muy conocido en Algeciras por haber sido emprendedor en diversos negocios del sector del ocio y el entretenimiento. Es además una persona muy destacada en el tema sindical, donde lleva años como representante de los trabajadores de su empresa, donde está muy implicado en la defensa de los derechos laborales de sus compañeros. Desde 1998 trabaja en una empresa del polígono de Cortijo Real, que presta servicios marítimos a varias navieras. Relacionado con el ámbito de la empresa, cultiva la formación continua que le ha llevado a temas de formación profesional a adquirir cualificaciones de pares, como el de electricidad o el comercio exterior. Es padre de una niña de meses a la que dedica, junto a su pareja, la totalidad del tiempo que le sobra de sus muchas ocupaciones. Decide dar el paso por su indignación con el estado de la ciudad y por su implicación ciudadana por mejorarla. Encuentran adelante Algeciras el único espacio posible para ese paso, ya que apuestan por un candidato independiente y por una campaña basada en la participación ciudadana real. Viso fue ratificado de forma anánime en las asambleas de Podemos y Izquierda Unida. Al candidato independiente encabezan la lista, que siguen Ana Ortiz como número 2, Alejandro Vallardo como número 3, Leonor Rodríguez como 4 y José Luis Alcántara con un muestro. Volvemos de nuevo hasta la puerta para recibir al nuevo candidato que llega, Juan Lozano, como pueden comprobar, candidato por el Partido Socialista. Y que en breves minutos también llegará aquí a este plato, acompañado ahora mismo del moderador. Vamos a dar paso también a la biografía de Juan Lozano. El candidato a la alcaldía de Algeciras por el Partido Socialista nació en Algeciras en 1963, en el barrio de La Juliana, en el seno de una familia en la que es el mayor de cuatro hermanos. Ha desarrollado su formación académica primero en el Colegio Nuestra Señora de Europa en Los Pastores, después en el Instituto Isla Verde y se diplomó en graduado social por la Universidad de Granada. Padre de tres hijos, cuenta con una trayectoria profesional vinculada al puerto como trabajador desde hace 32 años de APM Terminal. Destacar también su dedicación al mundo sindical, en concreto, con UGT, donde ocupa el cargo de delegado de personal. En cuanto a la política municipal, en la que cuenta con larga experiencia, su inquietud por mejorar la ciudad le atrapó desde la adolescencia, que le llevó a formar parte de las juventudes socialistas en 1986. Desde entonces está ligado al PSOE, participando en numerosos comités provinciales, con un compromiso con la ciudad, cuando Jal Lozano se convierte en concejal del Ayuntamiento de Algeciras entre los años 2007 y 2011, en las delegaciones de limpieza, alumbrado y relaciones con el puerto. Para esta cita con las urnas, regresa de nuevo a la primera línea de la política y lidera el proyecto del PSOE en Algeciras, partido del que también es secretario general desde 2016. Y de nuevo ya está viendo la llegada de José Ignacio Landaluce, candidato por el PP, también siendo recibido por el director de Onda Algeciras Televisión y dirigiéndose en estos momentos hasta nuestro plató. También vamos a dar paso a una breve biografía del candidato. Desde niño reside en Algeciras, donde cursó estudios de bachillerato en el Colegio Salesianos. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, desarrollando su actividad laboral como médico. Contrajo matrimonio con María José Berjaga, con la que ha tenido dos hijas. Desde 1984 se afilia a Alianza Popular y comienza su andadura como concejal en el Ayuntamiento de Algeciras en el año 1987, continuando esta labor sólo interrumpida entre 2001 y 2007, año en que se presenta como candidato a la Alcaldía de Algeciras por primera vez, obteniendo diez concejales. En las elecciones municipales de 2011 logró el respaldo del 51,81% de los votantes de Algeciras, obteniendo la primera mayoría absoluta de la historia de la ciudad, con 16 concejales de los 14 necesarios. Así, en las elecciones municipales de 2015, obtuvo su segunda mayoría absoluta, en esta ocasión de 14 concejales, situándose como el segundo alcalde más votado del Partido Popular entre todas las ciudades de más de 100.000 habitantes de España. Asimismo, ha sido diputado nacional del Congreso de los Diputados en tres legislaturas. Ha sido seleccionado por la provincia de Cádiz desde el 13 de enero de 2016, donde ejerció como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Destacar que José Ignacio Landaluz recibió la medalla del Ministerio del Interior en septiembre del 2016 por su labor como alcalde de Algeciras. Gobierna con mayoría absoluta desde 2011 y repite como candidato del Partido Popular, en las que son sus cuartas elecciones municipales. Pues una vez posicionados los candidatos, es momento de pasar el relevo al moderador del debate, Javier Martínez, director de la Televisión Pública y Periodista, con quien les dejamos. Muchísimas gracias, Carmina. Bienvenidos al gran debate local de Onda Algeciras Televisión. Como ven, nuestros compañeros técnicos ya han dado los últimos retoques, los candidatos incluso ocupan un espacio cercano al que lo ocuparán posteriormente en sus asientos. Todo está preparado y simplemente ahora pedirles que nos dediquen, nos dejen unos segundos porque vamos a intentar que los compañeros gráficos y los asesores de campaña, si quieren tomar alguna foto del grupo, estaremos gustosos en dedicaros unos segundos. Si me permite, alcalde. Gracias. 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 Saludos, muy buenas tardes. Casi 92.000 algecireños y algecireñas podrán votar el próximo domingo, día 26, para elegir una nueva corporación municipal. De esa corporación municipal saldrá un alcalde y un nuevo equipo de gobierno que tendrán el deber de velar por los intereses y por el desarrollo de esta ciudad en los próximos cuatro años. Restan aún apenas algo más de 24 horas de una campaña electoral intensa. Llevamos muchos días oyendo las propuestas y las ideas de los partidos concurrentes, sobre todo de esas Algeciras que ellos sueñan para nosotros y que nosotros esperamos acabar viendo. Onda Algeciras Televisión, fiel a su compromiso de servicio público y en consonancia con los preceptos establecidos por la Junta Electoral Provincial, da hoy un paso más, una nueva vuelta de tuerca en su programación electoral con este debate a cuatro bandas, un debate que les estamos ofreciendo en riguroso directo. Hablarán hoy los candidatos a la Alcaldía de las cuatro formaciones políticas que de forma propia o en confluencia obtuvieron representación en la corporación municipal en las pasadas elecciones municipales, la de 2015. Y en este punto quisiera aclarar algo. En la propuesta electoral que en su momento envió Onda Algeciras Televisión a la Junta Electoral, incluimos como grupo político significativo a Vox, de forma que lo incluimos en cualquiera de los aspectos de esa campaña. Sin embargo, hasta el momento y en concreto sobre este debate no tenemos ninguna noticia. Esa es la razón por la que hoy no nos acompaña. Son, como le he dicho, son los candidatos que optan a la Alcaldía, optan a la Alcaldía. Y en concreto son Sergio Pelayo, de Ciudadanos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Javier Viso, de Adelante Algeciras, la confluencia entre Unidos Podemos e Izquierda Unida. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Lozano, del Partido Socialista Obrero Español. Buenas tardes. Y José Ignacio Landaluce, del Partido Popular, actual alcalde y que aspira a la reelección. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Y me gustaría darles las gracias a usted, como director, a todo ese equipo de Onda Algeciras y a todos los periodistas, que seguro que somos partícipes todos de esta idea, de que hay que agradecerles que nos hayan permitido trasladar a la ciudadanía las propuestas que tenemos para mejorar Algeciras. Muchísimas gracias. Intentaremos estar a la altura. Vamos, pues, sin más dilación, a las reglas del juego. Son unas reglas del juego que han sido posibles, han culminado gracias a reuniones mantenidas de esta televisión, entre esta televisión, y los jefes, los directores de campaña de las cuatro formaciones políticas aquí representadas. Vamos a tener, en esencia, que debate sobre cuatro grandes bloques. Un primer bloque versará sobre las infraestructuras, vías y obras y movilidad. El segundo se dedicará a los servicios públicos. En el tercero analizaremos más profundamente la economía, el empleo y las políticas sociales. Y, finalmente, en el cuarto, hablaremos de la cultura, del ocio, del turismo, del tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos bloques va a tener un tiempo aproximadamente riguroso, quiero decir, de dos minutos. Habrá una primera exposición de dos minutos y una segunda, en este caso, de réplica, por la misma duración. Así ocurrirá en estos cuatro bloques. No obstante, existirá un quinto bloque, que es ese famoso minuto de oro en el que los candidatos que hoy tenemos con nosotros podrán directamente pedirles el voto. Sin más dilación, también quiero destacar que todo ha sido tenido bien en cuenta en esas reuniones de organización con los responsables políticos, incluso el orden de entrada, salida, réplica, entrada y salida en cada uno de esos bloques. Lo único que les voy a asegurar es que vamos a intentar ser muy rigurosos con el tiempo y quisiera pedirles a los candidatos que, en la medida de sus posibilidades, intenten evitar alusiones alejadas de la debida cortesía y respeto. Sin más dilación, vamos a empezar el debate en sí. Entramos en el primer bloque, dirigido, como decíamos, al área grande, amplísima, de las infraestructuras, de las vías y obras y la movilidad. En este caso, en este primer bloque, va a iniciar su exposición el Partido Popular. José Ignacio Landoluce, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Mire, Algeciras necesita contar con un equipo preparado, con un equipo formado, con un equipo que tenga ilusión, con un equipo que además está unido, que ha demostrado madurez y capacidad. Un equipo que quiere defender los intereses de los algecireños. Un equipo que vela por los intereses de todos. Todos juntos a nuestros vecinos, porque juntos es como vamos a conseguir seguir avanzando en esta Algeciras capital, capital del sur de Europa, que todos soñamos. Son cuatro años cruciales para el Ayuntamiento de Algeciras y para la ciudad. Y lo más importante en política también no es lo que se dice, sino lo que se hace cuando se tiene oportunidad. Mis compañeros, como todos los algecireños, algecireños, luchamos porque queremos, como todo el mundo, mejorar Algeciras, mejorar nuestras vidas. Votar es gratis, me gustaría hacer esa reflexión, pero votar puede salir muy caro. Por eso queremos que piensen que tal vez una amalgama de partidos gobernando el Ayuntamiento de Algeciras no sea bueno para la ciudad. Ahora tenemos los tres ases, el puerto, la ciudad y la Junta de Andalucía, y es la hora de esa colaboración real y efectiva en la que el puerto no dé la espalda a la ciudad de Algeciras. Nuevas inversiones, nuevas ideas, nuevos proyectos, diálogos, solución a problemas enquistados. Hablando de infraestructuras, contamos con 22 millones que se están ejecutando ahora mismo. El Barrio de la Caridad, la Acera de la Marina, la Calle Pescadería, la Miguel Martín, Cayetano del Toro, son ejemplos de buena gestión y saber hacer. Y el mercado ingeniero Torroja, como lo estamos dejando. San José Artesano, los polígonos industriales, San Isidro, la Reconquista, por citar solamente algunos de los proyectos que están en marcha en nuestra ciudad y ese paseo marítimo que está quedando de dulce. Y tenemos 25 millones de euros más para nuevos proyectos que ya se están tramitando gracias a tener el plan de movilidad. En todas las barriadas, en todas las barriadas de Algeciras, acerado, asfaltado y alumbrado nuevo. San Bernabé, la Bajadilla, el Rinconcillo, el Faro, el Saladillo, las colinas. Tiene que ir terminando, señor candidato. Muchas gracias. Gracias a usted. Le sigue en el turno la palabra Juan Lozano, candidato del Partido Socialista Obrero Español. Recuerde, hablamos de infraestructuras, vías y obras y movilidad. El señor Landaluce vive en una ciudad paralela, una ciudad que no es la que vivimos todos los algecireños y algecireñas. Ha hecho referencia a muchas obras, muchas obras que financian, bien a través de Diputación, esos polígonos industriales, el arreglo de nuestras calles, la Plaza Alta, o nuestra emblemática, Plazoleta San Isidro. Se le olvida también lo que aporta la Junta de Andalucía con los fondos Citi. El señor Landaluce en inversiones, la verdad que promete, pero hace poco y lo vemos presupuesto tras presupuesto. El señor Landaluce que está acostumbrado a mentirnos los andaluces. Nosotros, los socialistas, vamos a revisar el Plan General de Ordenación Urbana. Ese que el señor Landaluce prometió que iba a hacer en el 2011 y que es una de sus promesas incumplidas, como otras muchas. Un Plan General de Ordenación Urbana que nos va a servir para ese caótico urbanismo que tenemos en Algeciras, solucionarlo, para solucionar los problemas que tienen nuestras barriadas, que nos cuentan los vecinos y vecinas cada vez que vamos a hablar con ellos. Vamos a hacer un plan por barriadas. Nuestras barriadas que están llenas de boquetes, de cráteres, diría yo. O sea, es que tiene el señor Landaluce del Partido Popular totalmente abandonada. Por lo tanto, vamos a hacer un plan de barriadas. Vamos a hacer un plan de barriadas también para el alumbrado. Hay muchas calles que están apagadas, que son la boca de un lobo. Ha hecho una inversión en el alumbrado cortísima. Yo creo recordar que en la época que gobernaba el Partido Socialista se pusieron más del 20% de las luminarias que existían en Algeciras. Y la movilidad, que decirle de la movilidad, vamos a poner un plan de movilidad en marcha. Ese que no ha hecho el Partido Popular. Y el tráfico, el tráfico que es un caos. Y vamos a arreglar los diferentes problemas de tráfico que hay en Algeciras, las conexiones, los nodos entre barriadas, como la calle Batel y 28 de febrero, o San José, artesano y la Cebuchal Alto, por decir alguno más. Y el embarcadero o la menacha. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Turno ahora para el candidato a la alcaldía. Por adelante, Algeciras, Javier Visoja. Su turno. Bueno, en verdad, el modelo de ciudad del que se habla nos ha llevado a un modelo caótico. No tiene una infraestructura con una visión de futuro, donde se construye por construir, sin ningún tipo de visión, donde se puede planificar, sin ningún tipo de idea urbanística. Y si es verdad que, bueno, está el ejemplo ahí donde se quiere construir en el parque periurbano, en el parque de Las Pilas, la Laguna de Las Pilas, perdón, donde se quiera hacer una monstruosidad de edificios y ahí lo que se debe hacer es un parque periurbano para que se pueda disfrutar de zonas verdes. Sí es verdad que la creación de espacios verdes, arbolado, parques infantiles, parques para mayores, redes de huertos sociales, mapas de fuentes, estamos necesitados de todo eso. Estamos olvidando lo que es lo fundamental, la barriada, esa barriada donde tienen cultura, donde necesitan cultura, donde necesitan educación, donde necesitan deporte, zona de esparcimiento. La importancia de la movilidad, pues sí, claro, estamos en falta de espacios para el peatón, la cabida para personas con movilidad reducida, que funciona de una vez para siempre, el transporte público en condiciones donde sepamos dónde se encuentra el autobús en todo momento, donde podamos utilizar una app para saber cuándo llega, cuándo pasa y que llegue a todos los puntos. Sinceramente son muchas las cosas las que hay que arreglar en Algecilla, pero bueno, es un modelo que siempre se ha querido y nosotros queremos cambiar un modelo totalmente diferente en el que sea pensado para las personas y para los animales que pensamos en el bienestar de todos ellos. Es fundamental que pensemos no solo en personas, sino también en animales. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Viso. Terminamos el turno de exposición en este primer bloque con el candidato a la alcaldía por Ciudadanos, Sergio Pelayo. Señor Pelayo, su turno. Hola, buenas tardes. No podía dejar de pasar este primer inicio sin hacer alusión a la primera frase que ha hecho nuestro alcalde. Lo que se hace cuando se tiene oportunidad. Ocho años han tenido ustedes, con mayoría absoluta, y ocho años en los que todavía tenemos un edificio de la policía local abandonado en San José Artesano, que sé que no es de su equipo de gobierno, es anterior, pero haciendo alusión a la vieja política, pues no tengo más remedio que hacerlo. Un tren que todavía no ha llegado, unos accesos a Algeciras-Beger, que teníamos que haber hecho un enlace perfecto y todavía no lo tenemos, y una mejora del acceso norte que aún estamos sufriendo. Eso es parte de lo que teníamos oportunidad y que todavía no hemos conseguido. Vamos a mirar un poquito hacia adelante. Ciudadanos piensa que el urbanismo no debe ser parte de un simple negocio. No tenemos que extendernos por extendernos, tenemos que hacerlo con cabeza. Y nosotros apostamos por la regeneración, por la renovación de esos parques y edificios que tanto necesitamos en nuestro pueblo. No solo parques y edificios, sino de reformar todos los centros históricos y dignificar por fin los barrios. Tenemos una zona sur que actualmente se están invirtiendo 22 millones de euros. Sin embargo, no es lo que nos trasladan nuestros vecinos de la barriada, en especial sobre esa zona sur tan dañada y de especial protección, como son las ZNTS de Algeciras. Sabemos que están muy necesitados y sabemos que están abandonados. Promoveremos proyectos y aprobaremos el convenio que tiene ahora mismo el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía y lo hemos hecho articulando una proposición no de ley. Una proposición no de ley que se tiene que cumplir y que tenemos que articular y tenemos que ejecutar. Dinero para los más necesitados y dinero para una zona que está tan dañada. Promoveremos proyectos de zonas verdes antes que el proyecto de extensión urbana. Promoveremos lo mejor para Algeciras y lo mejor para los ciudadanos de Algeciras. Muchísimas gracias, señor Palladol. Gracias. Ponemos así punto final al primer bloque, a la exposición del primer bloque, que como saben estamos dedicando a infraestructuras, vías y obras y movilidad. Llega el momento de abrir el turno de réplica. Tendrán los candidatos a partir de ahora nuevamente cada uno dos minutos para hacer alguna observación sobre sus compañeros de mesa o para utilizar el tiempo como mejor lo consideren. Quisiera, llegado a este tiempo, recordarles que en aquella pantalla que tienen situada justo enfrente podrán orientarse porque ahí vamos administrando dos minutos de cada candidato. Vamos a iniciar entonces turno de réplica. Le toca a usted, señor Lozano, abrir esos dos primeros minutos. Muchas gracias, señor Martínez. Ya le decía, la verdad es que escuchando al señor Landaluce hablando de equipo, digo, tan equipo, tan bueno ha sido, que ha cambiado la mitad del equipo para esas elecciones que nos vamos del domingo 26, no sería tan bueno. Pero bueno, no venimos a hablar del equipo, sino venimos a hablar de su capitán y de su capitán la verdad que lo único que ha hecho en nuestros ocho años es hacer poco por Algeciras. Bueno, ha hecho mucho por él mismo, muchas fotos y que se ha hecho y como decía antes Sergio, no ha puesto un granito de arena porque la vía férrea Algeciras-Bobadilla sea una realidad como teníamos mandatado desde la Unión Europea con un gobierno del Partido Popular, un gobierno del señor Rajoy. Por lo tanto, menos sacar pecho y como decía el señor Landaluce, todas las inversiones que hay en Algeciras, todas provienen o bien de la Diputación de Cádiz, o bien de la Junta de Andalucía, o bien de fondos europeos. Por lo que lo que él pone en el presupuesto no ejecuta el 15% exclusivamente. Por lo tanto, el señor Landaluce, de gestión, poco va a decir por qué. Son ocho años, ocho años en los que Algeciras no ha crecido, Algeciras ha retrocedido. Ocho años que tenemos tirado en la basura de nuestra historia. Nosotros, los socialistas, decíamos que íbamos a hacer un plan, una revisión del plan general porque vamos a solucionar los problemas que tienen nuestros barrios y nuestras barriadas. Un plan integral para solucionar los problemas de acelado, de movilidad, los problemas de accesibilidad, que son muchos, que se hace poco, se hace poco, por eliminar las barreras arquitectónicas que tiene nuestra ciudad. Vamos a revitalizar nuestras parallas. Vamos a abrir el frente marítimo, litoral a los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras y a aquellos visitantes que puedan venir a Algeciras. Tenemos un proyecto, tenemos el equipo, tenemos los hombres y las mujeres capaces de llevarlo a cabo porque queremos trabajar por y por Algeciras. Queremos una Algeciras más moderna, una Algeciras más habitable. Muchísimas gracias. Señor Landaluce, tiene usted dos minutos. Ustedes tienen palabras. Estos son proyectos y planes. Esto es la Algeciras de hoy y la Algeciras de mañana. Este es el compromiso para seguir creciendo. Recuerde, señor Lozano, qué Algeciras triste nos dejaron, qué Algeciras cargada de impuestos, que Algeciras apagada y sin dinamismo nos dejaron aquí cuando empezamos a gobernar hace ocho años. No tienen trabajo, nos frieron a impuestos y no creaban más que paro. Hemos colocado más de 800 puntos de luz, led, mil más se empiezan a colocar ya en la Villa Vieja, en la Villa Nueva y al final se da toda la ciudad. Los autobuses vienen, ocho millones de euros para autobuses no contaminantes y los taxis van a contar con paneles informativos y marquesinas en las paradas. Pero además lo contundente es completar todo el barrio de San Isidro, culminar la legalización de las viviendas de La Capelina, legalizar viviendas en Pelayo, ya tenemos reuniones informativas con los vecinos, recepcionar las urbanizaciones pendientes como las lomas del cobre y la cañada de los tomates, culminar el proyecto maravilloso entre Avenida Bélgica y la playa de La Concha en el Rinconcillo, la playa de mi barrio, esa isla de la naturaleza, los grandes bulevares de San José Artesano como la Avenida de España, proyectos de mejora en Acebuchad, Rinconcillo y la rehabilitación de las viviendas en La Piñera con cinco millones concedidos y dos más ya en tramitación. Esto sí que es verdad que es trabajar por Algeciras, una playa del Rinconcillo que queremos recrecer su anchura es más de 100-120 metros. Y con la nueva Junta de Andalucía, proyectos para mejorar las viviendas de toda Algeciras, mejorar los ascensores, un 40 hasta un 70% de ayudas para los cuartos de baño, la rehabilitación de edificios, etcétera, etcétera. Le digo que estos son planos, estos son proyectos y estos no son palabras, estos son hechos. Veo que me quedan 14 segundos. Y vamos a seguir trabajando por dinamizar Algeciras, porque ahora es cuando se crea empleo, ahora es cuando Algeciras está en ebullición. Y recuerden, por favor, cuando gobernaba el PSOE, un café no te tomabas en domingo. Muchas gracias, señor Andalucía. Muchas gracias. Sergio Pelayo, sus dos minutos. Bien. No podía pasar por alto la recepción de urbanizaciones, señor Andalucía. Si de algo se han quejado todos los vecinos de Algeciras, ha sido ese precisamente. Ha sido esa no recepción de urbanizaciones que venimos arrastrando, muy pocas, por cierto, desde el año 1996. Es algo que es inexplicable, porque realmente conlleva una serie de perjuicios que son difíciles de arreglar. Ayer, sin duda, sin ir más lejos, la calle sevillana, donde ancianas van por la noche a tirar la basura sin tener alumbrado, porque esa calle no está recepcionada. Y nos indican que incluso hay falta de seguridad, que ya hablaremos después de seguridad. Eso, señor Andaluce, es decir no la verdad, sino ocultarla. No se han recepcionado urbanizaciones, y esa es la realidad. Pero hablemos claro. No he escuchado nada de colectores. ¿Podría haber dicho usted algo de colectores? De la reforma de los colectores, por favor. Sáquelo. Pero la realidad es que Algeciras huele mal. Yo no puedo traer a un amigo, dejarlo ni en mi casa, ni en el TNH que en Levante. No puedo pasear desde el cementerio hacia el Saladillo, porque me da vergüenza que huelan mal. Y ahora apliquémoslo al turismo en Algeciras. ¿Qué turista vendría sabiendo que viene a una ciudad que huele mal? Es inexplicable. Es algo intolerable. Es algo que no tenemos que permitir. No obstante, también vamos a seguir hablando, claro, infraestructura. Ahora que tenemos esta relación tan buena con nuestro puerto, el puerto nos ha dado trabajo, nos ha dado futuro, pero nos quitó y nos robó el mar. Eso es algo que tenemos que recuperar. Y la primera medida que he escuchado es vamos a recuperar parte del llano amarillo para tirar parte de la lonja. No, señor Landaluce, por favor. Desde chico he traído la lonja. Desde chico es mi patrimonio y por favor, deje a los alejecireños su patrimonio en paz. Muchas gracias, señor Pelayo. Señor Viso, su turno de réplica. Bueno, sí, es verdad que vamos muy bien, vamos a hacer muchas cosas en estos dos últimos días. Por lo tanto, entiendo que va a ser demasiado deprisa todo, como todo lo que se está haciendo aquí en Algeciras desde hace prácticamente 30 años. Porque sí es verdad que esto no es un problema de hace cuatro ni ocho años. Yo entiendo que llevamos arrastrando el problema desde hace 30 años mínimo, donde el crecimiento de Algeciras no es el adecuado, donde sí es verdad que el patrimonio lo tiramos y montamos lo que nos apetezca, porque me apetece, sin contar con los vecinos. Pensamos que es fundamental que se deba de contar con los vecinos, porque son ellos los que sufren tanto las obras, tanto los olores, tanto el no poder desplazarse hacia el centro con comodidad. Entonces, sí es verdad que llega la época de elecciones y todo el mundo va a arreglar las cosas. Todo el mundo le cuenta las mismas cosas a los vecinos. Llevan 30 años de esa manera, pero nadie hace luego la realidad, nadie pone los proyectos encima de la mesa, nadie se pone con los vecinos, y no le dice a los vecinos, vamos a trabajar para solucionar vuestros problemas. Nadie lo hace. Simplemente, cada vez que vamos, cada cuatro años, y cada cuatro años, y siempre con la misma cantina. Las elecciones deberían de ser cada seis meses, para que estén siempre las barriadas mejoradas, para que siempre tengamos las calles limpias, para que siempre tengamos una movilidad en condiciones. Pero lo que no puede ser que nos olvidemos una vez que estemos gobernando y hasta los próximos cuatro años nos volvemos ahí. Creo que tenemos que ser un poco más serios en esto. No podemos estar tirando palabras al aire. Y si es verdad que estamos perdiendo lo que es el mar, el litoral, pero no lo cuidamos. 15 puntos negros todavía del litoral, vertiendo aguas al mar. Somos la única ciudad con más de 100.000 habitantes que estamos vertiendo todavía aguas fecales al mar. ¿Con el litoral que tenemos? ¿Qué pensamos? ¿A dónde lo dejamos? Vamos a pensar más adelante. Volvemos los cuatro años a contar la misma historia. Es que estoy escuchando lo mismo de hace 30 años. Hace 30 años que estamos escuchando lo mismo. Vamos a poner fin a esto. Muchas gracias, señor Viso. Bien, hemos consumido estos primeros 16 minutos de este primer gran bloque temático, infraestructuras, vías y obras y movilidad. Y quisiera aprovechar para dar las gracias a los cuatro candidatos por el respeto al tiempo. Vamos a entrar sin dilación en el segundo de los bloques. Que vaya tela de bloques. Servicios públicos, con todo lo que eso conlleva. En este caso, abre el turno de exposición el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español, Juan Lozano. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene usted dos minutos también. En Algeciras no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda. Todos tienen derecho a unos servicios públicos de calidad con independencia de la barriada en la que viva. Esas barriadas que el señor Landaluza del Partido Popular acaba de descubrir hace unos días que existen. Nosotros nos comprometemos a hacer una auditoría de servicios. Una auditoría de servicios para estudiar la reducción de gastos e impulsar mejoras. Haremos un plan integral de limpieza por una razón muy sencilla. Algeciras está sucia. Y no lo digo yo. Lo dicen los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras. Lo han dicho en las redes sociales. Lo dicen en los medios de comunicación. Algeciras es una ciudad sucia por los cuatro costados. El señor Landaluza durante ocho años no ha hecho una programación de reposición de contenedores. No ha hecho una programación de reposición de papeleras. Hoy en día es imposible andar 100, 200, 300, 400, 500 metros y no encontrarás una papelera donde poder echar un papel. Por lo tanto, nosotros sí vamos a mejorar los servicios porque creemos en los funcionarios y en las personas que dirigen los servicios públicos de Algeciras. Donde no creemos, con quien no creemos es en la dirección política. Una dirección política que accione facta. Vamos a crear más policía. Un servicio esencial porque no solamente tenemos que estar seguros sino que debemos de parecerlo. Crearemos la policía de proximidad. Mejoraremos el transporte público que llegue a todas las barriadas y que una las barriadas entre sí y que lleguen al centro. Haremos un control de la gestión de la empresa pública del agua de Malgesa. Tiene usted todavía 17 segundos. Como decía, modernizaremos y los colegios. No nos olvidemos de nuestros colegios públicos. Eso es que el señor Landaluce tiene olvidado. Nosotros pondremos más medios económicos y materiales para que nuestros niños puedan dar clase en unas aulas dignas. Muchas gracias. Bien, el turno de exposición en este segundo bloque de servicios públicos pasa de izquierda a derecha aunque solo sea geográficamente para que pueda disfrutarlo el candidato a la alcaldía por adelante de Algeciras. Señor Viso, suyo es el turno. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros defendemos una gestión pública y rescatar todo lo privatizado. No podemos entender cómo se tiene en manos externas cosas tan importantes como pueden ser las playas, los parques o la asistencia a nuestros mayores. Por no hablar ya de lo que es el agua. Un agua que es un bien común y se está haciendo negocio con él. Yo creo que tenemos que ser un poco más serios. Debemos rescatar esto para dar un mejor servicio para que las empresas no se viven el beneficio empresarial que debería de revertir sobre los propios vecinos para ahorrarnos ese IVA que estamos pagando. Por lo tanto, no entiendo cómo seguimos con cosas privadas y, sinceramente, por la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores. Estamos viendo cómo se tienen problemas y tienen conflictos laborales. Sinceramente, no puedo entender cómo no queremos rescatar esos servicios, cómo seguimos privatizando. ¿Por qué privatizamos? Porque no da problema. Si yo privatizo y le doy a una empresa que lleve la gestión, por ejemplo, de jardines, pues yo me despreocupo. Pero, oiga, que usted está para eso. O usted lo hemos elegido para que se preocupe de nosotros, no para que usted se lo dé a una empresa externa. Para eso no hace falta que usted esté leislando. Creo que es sencillo. Entonces, ¿cómo es posible que todavía, en el siglo que estamos, estamos permitiéndolo? Yo entiendo que, igual, hace 40 años, después de una dictadura, pues se diga, oye, que no sé cómo se hace esto y se lo veía de una empresa. Pero hoy en día, con la cantidad de gente preparada que hay, con la cantidad de técnicos que tenemos en el ayuntamiento, y estamos privatizando a las empresas o permitiendo que sigan privatizadas, yo creo que hay que rescatar esto. Porque, como ya digo, es muy importante dar una buena calidad que ese dinero que se están llevando a las empresas, porque las empresas privadas, el problema que están teniendo es que realizan las obras y no se les puede controlar a esas obras. Si no se les controla a esas obras, cobran lo que les da la gana. Muchas gracias, señor Viso. Conoceremos ahora las propuestas de cara a los servicios públicos planteadas por el candidato de Ciudadanos, Sergio Pelayo. Al decir a siglo XXI, cada vez que digo esa palabra, o esa frase, mejor dicho, recuerdo que es que estamos en el siglo XXI. Es que tenemos que estar en el siglo XXI. Ciudadanos apuesta porque los servicios públicos tienen que estar cercanos al público, cercanos, en este caso, a los alecireños, cercanos y no tan distantes como está actualmente. Necesitamos de ventanillas únicas electrónicas, ventanillas que no tengan que tener tiempo de espera a la hora de recepcionar, que tú puedas hacer todos los trámites burocráticos en esta ciudad sin mover ni un solo papel. Estamos en el siglo XXI. No hay que vender el siglo XXI, es que estamos en él. Tenemos que dar ese paso es nuestra responsabilidad darla. Estamos en una necesidad grande, en una necesidad que tiene que ser más grande aún y no nos podemos permitir este tipo de atropellos de decir que estamos en el siglo XXI cuando realmente lo estamos y no queremos venderlo, es que estamos. El ayuntamiento tiene que estar al servicio de todos los vecinos, tiene que estar a su merced. Nosotros trabajamos para los vecinos y tienen que estar para ellos. Y los servicios públicos tienen que ser eficientes. Y para que sean eficientes no hay otra, sino que tenemos que hacer un correcto seguimiento de todo lo que se hace con los servicios públicos de esta ciudad. No podemos dejar un buen servicio sin un buen seguimiento. A día de hoy estamos informatizando al ayuntamiento. Señores, el factor humano en todo factor tecnológico es imprescindible. Tenemos que formar a nuestros funcionarios en estas nuevas tecnologías igualmente. que es que no podemos dejar atrás esa pata tan importante. Seguridad. Nos toca hablar de seguridad. Ratio de 1,9. Tenemos a dos agentes, tres, cuatro como mucho, en verano, cuando un ratio dice que tenemos que tener a dos para que sea una ciudad segura por cada mil habitantes. Tenemos cuatro para 120 mil habitantes una noche en verano. Señores, no estamos seguros. No significa que las cifras lo demuestren, sino que significa que estemos tranquilos. Muchas gracias, señor Pelayo. José Ignacio Landoluce, candidato a la reelección por el Partido Popular. El tema, servicios públicos. La ministra electrónica, señor Pelayo, ya está y llevamos muchos meses trabajando los funcionarios en esa formación. Miren, yo quiero recordar a los algeciriños que cuando en Algeciras llovía mucho, Algeciras se inundaba. Antes de empezar a gobernar nosotros, la foto de la vergüenza fue la del gobierno del Partido Socialista que aquel domingo que se inundó Algeciras no dio la cara. Nos ha costado hacer el colector el que más contaminaba. Nos ha costado ocho años. Ha sido la obra más difícil que me ha costado lograr, pero lo hemos conseguido a pesar de que el Partido Socialista ha votado tres veces en contra y lo ha intentado impedir. Pero los colectores de la ciudad están mejor. Hemos terminado un montón de colectores que tenían la misma época que empezó Franco a gobernar. Y hemos hecho los colectores de la calle Colio, de la calle Andalucía, en la Piñera, en la colonia de San Miguel, que ya no se inunda la colonia de San Miguel desde que gobierna el Partido Popular porque hemos hecho muchas inversiones. O el paseo marítimo que también se inundaba. O la granja. Miren, en playas hemos mejorado y vamos a seguir mejorando. El Partido Socialista perdió la bandera azul de Getaris y nosotros la hemos recuperado. El Partido Socialista no dedicó tantos medios ni tanto personal a la limpieza ni tantos recursos porque Algeciras hoy está mejorando en limpieza y va a ir a más. Seguiremos con las campañas informativas, seguiremos haciendo esfuerzos y seguiremos poniendo multas a los que no colaboren. En las playas vamos a mucho más, en las playas mucho más compromiso y mejores playas y después en el tema de los parques infantiles que ustedes no saben pero hay 70 parques infantiles y hemos creado un montón en estos últimos tiempos y los parques caninos que no había ninguno ya tenemos seis y vamos a tres más a nueve. Lo mismo que es una auténtica maravilla la playa que vamos a hacer en la playa de La Concha una playa para mascotas y me gustaría recordar el Corredor Verde en San García, usted conoce cómo es el Corredor, es una auténtica maravilla, des un paseo, des un paseo por allí los más de mil árboles que vamos plantando cada año, la mediana de la Avenida Virgen del Carmen que es de auténtico dulce y no me diga a mí que no le gusta porque es la imagen de Algeciras para muchos que visitan por ahí y transitan. Muchas gracias señor Andaluz. Muchas gracias. Señor Viso, le toca a usted el primer turno de réplica en este segundo bloque dedicado a los servicios públicos y por tanto suyos son los próximos dos minutos. Sí, me parece muy bien que el señor Lozano quiera fiscalizar el agua que tiene una empresa privada porque ellos fueron partícipes también de la segunda venta por lo tanto durante todo ese periodo dejaron que esta empresa hiciera lo que le diera la gana y por lo tanto ahora creo que quieren hacerlo. me parece estupendo por eso. Con respecto al tema de los parques señor Landaluce me parece que hacer un parque y no dotarlo de sombra no dotarlo de fuentes no dotarlo de aseos no dotarlo de un banco creo que eso no es solo hacer un parque yo creo que un parque son muchas más cosas no solo poner los cuatro columpios y lo que es el suelo y una valla para que no entren o no se vayan los niños pequeños yo creo que un parque tiene que ser más amplio tiene que tener una fuente tiene que tener sombra tiene que tener una arboleda tiene que tener un asiento tienen que tener unos aseos porque así es como se hacen las cosas no solo hago un parque y me voy creo que tenemos que cambiar la mentalidad hay que tener una forma de pensar diferente de una forma global donde se pueda recoger diferentes cosas y emplearlas en un mismo sitio para que sea un parque de verdad con respecto a los colectores me parece muy bien usted ha nombrado un montón de ellos pero claro el de la calle de Jacinto Benamente que tanto tanta fama le ha dado a usted no lo ha sacado no lo ha hecho usted siempre ha dicho he hecho el colector de Jacinto Benamente usted como bien sabe y ha dicho en otras ocasiones cuando le ha interesado consta de tres tramos donde los técnicos decían que había empezado por el primer tramo perdón que era en San Bernabé hicieron el último tramo en contra de que todos los técnicos le dijeran las cosas bueno ya que vamos a hablar de colectores habla usted de la realidad del colector de Jacinto Benamente no diga que se ha realizado el colector cuando usted mismo ha dicho que eran tres tramos y solo ha hecho uno de ellos y el último que es el que no dice sí el último tramo el que no querían los técnicos hacer porque los técnicos querían el primero muchísimas gracias gracias turno de réplica para el señor Rozano Partido Socialista y le digo que la realidad del señor Landaluce del Partido Popular es totalmente distinta ya estamos haciendo una auditoría de barrios aquí tienen ustedes la disidencia es nada más en la primera semana de todo lo que está pasando en Algeciras la deficiencia que tienen los servicios públicos que no gestiona el señor el señor Landaluce lo peor de todo que le puede pasar a una persona y a un político es que mienta y el señor Landaluce miente sabe perfectamente que en las inundaciones de 2011 de marzo el señor Lozano estaba allí porque lo vio y usted miente y me pegué toda la semana ayudando a los vecinos y a las vecinas porque era mi obligación como concejal delegado de limpieza estar allí con ellos y usted no fue ni a la colonia de San Miguel usted no fue ni a la colonia de San Miguel ni a Los Pinos sabe usted que en Los Pinos hubo una señora que se le cayó una tapia que estuvo a punto de morir y usted ni la llamó señor Landaluce miente miente muchísimo toda una semana limpiando barro y metido en barro con los vecinos como subligación de un servidor público señor Landaluce y usted miente y le voy a decir una cosa con respecto a los colectores porque no apoyó los últimos presupuestos generales del Estado la segunda partida por los presupuestos porque no la apoyó porque a usted no le importa usted sabe lo que le importaba de los presupuestos se lo voy a decir que llegara allí una maquinita y se pusiera allí porque era su única promesa electoral en el 2011 lo ha dicho lo decía usted hay una grabación por ahí que yo no la tengo pero algún medio de comunicación si se la sacó diciendo que había una grabación y que usted estaba incitando que se hiciera eso y que necesitaba allí una máquina escarbando en un cartel porque era su promesa electoral no eran los vecinos su promesa electoral porque si hubiese sido los vecinos hubiese salido los vecinos lo vuelvo a decir Algeciras está sucia ha estado sucia durante su mandato usted no ha hecho nada por Algeciras está limpio ha vivido de la herencia que le dejamos los socialistas con Algeciras los puntos limpios señor Landaluce los contenedores soterrados es que no han hecho nada no han hecho nada de nada de nada limpio señor Lozano señor Landaluce se ha dirigido a usted tiene usted dos minutos que el partido socialista renovó 25 años el contrato justo a la empresa privada junto antes de llegar es verdad lo hizo usted tiene razón el colector nunca han dicho los técnicos que hubiese que empezar por San Bernabé había que empezar por donde se inundaba que es lo lógico nunca nunca lo han dicho en la vida había que empezar por la parte de abajo por la parte de la cuesta del rayo y después hombre si es una vergüenza señor Lozano lo del colector que no diría en la cara los únicos que estábamos aquel domingo allí éramos la gente del partido popular y estábamos no diga que miento deje de insultar si lo que tienen los ciudadanos lo que necesitan es que cada uno diga la realidad y la verdad si usted por insultar no tiene la razón deje de insultar por favor sea usted un ejemplo ya que no lo ha sido de trabajo y de esfuerzo y de dedicación y de eficacia cuando ha tenido la ocasión de gobernar sea por favor ahora un ejemplo de comportamiento tiene usted una obligación deje de decirme lo ha dicho ya siete veces los ciudadanos es que no lo ven pero es que no para de decirlo y decirlo y decirlo todo para que yo no pueda decir que estamos mejor en limpieza y que vamos a más que con usted huelga de trabajadores de limpieza porque no les pagaba ni la seguridad social les pagó con nosotros vamos a más y con la policía de barrio vamos tenemos un proyecto que hemos creado estamos aumentando la plantilla 30 policías nuevos están haciendo las prácticas no 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 están haciendo las prácticas ahora mismo para los exámenes 30 más en estos cuatro años las cámaras de seguridad y de tráfico van a ser fundamentales con esas 30 nuevas cámaras que van a salir ya en la centro de pantalla de la jefatura y en medio ambiente hemos hecho un montón un montón de trabajo mire Algeciras es más segura de las más seguras de ciudades de España y del mundo y usted por mucho que quiera decir que no están los datos oficiales lo he dicho esta mañana aquí está de la comisaría yo se los paso luego para que no diga para no equivocarse en lo que usted dice medio ambiente hemos protegido el medio ambiente estamos haciendo una Algeciras sostenible hemos hecho el plan del mapa de ruidos estamos instalando medidores de contaminación atmosférica bueno qué pena muchísimas gracias muchísimas gracias señor Pelayo son sus dos minutos voy a empezar por donde ha terminado señor Landaluce 30 nuevos agentes 40 que se nos van en menos de 3 años sigue siendo el ratio bajo señor Landaluce 5 personas 5 agentes en una noche para 120.000 habitantes no es el ratio adecuado de esta manera no quiero pasar este bloque sin hablar de la colaboración entre ayuntamientos y de la buena gestión de los servicios no se está hablando nunca de colaboración de servicios entre ayuntamientos y eso es algo esencial para dar un buen servicio compartido inclusivo y para tener más recursos entre todos es algo esencial para nuestro partido partido de ciudadanos en el que vamos a optimizar todos esos servicios sabemos que en Algeza antiguamente tenían problemas de cobro como bien dice señor Landaluce pero es que a día de hoy tiene un problema de servicio y hay que reconocerlo señor Landaluce de Pelayo al rinconcillo hay que limpiarlo tenemos el centro bien limpio vamos a mantener todo toda la ejercidad así y si no damos abasto con lo que tenemos tendremos que darlo con lo que nos viene vamos a hablar claro señor Landaluce la seguridad no son números es tranquilidad y eso se lo tiene que explicar a los ciudadanos que están en la calle y no pueden entrar en ciertas barriadas a ciertas horas y eso no va en los números eso no sube las estadísticas eso lo sufrimos cada uno de los ejercireños y vecinos que vamos a ciertas barriadas vamos a hablar claro es que no nos podemos ni morir tranquilos en esta ciudad y no quería hablar de esto porque quería ser más proactivo pero es que me veo obligado señor Landaluce sabemos que incluso para pagar la factura del gas tenemos problemas en el sanatorio y tenemos que enterrar a nuestros muertos en la línea o quemar a nuestros muertos en la línea eso es algo penoso para un algecireño un algecireño nacido en Algeciras y que tiene que estar lógicamente enterrado aquí en Algeciras y tratado aquí en Algeciras un buen servicio siempre viene acompañado de un reconocimiento y la seguridad y los cuerpos de fuerza seguridad del Estado y todos los funcionarios necesitan un reconocimiento una zona de especial singularidad que estamos ya sin estar en equipo de gobierno reclamando y es algo esencial para todos los funcionarios sobre todo sobre todo para el plan de choque que se quiere implantar aquí se nos están yendo los policías se nos va sanidad se nos va educación se nos va justicia tiene que terminar por favor completemos eso zona de especial singularidad muchísimas gracias por todo ha llegado el momento de que podamos descansar un poco vamos a tomarnos una pequeña pausa dos o tres minutos y volvemos con todos ustedes muchísimas gracias apenas un cuarto de hora falta para que den las nueve de la noche seguimos en directo ofreciéndoles este gran debate de la televisión pública algecireña en el que están participando los candidatos a la alcaldía por el partido popular el partido socialista obrero español adelante algeciras y ciudadanos retomamos exactamente el debate donde lo dejamos en el inicio del que va a ser tercer bloque un bloque que se llevará bueno aproximadamente otro cuarto de hora economía empleo y políticas sociales tampoco tampoco se queda atrás vamos a empezar directamente a conocer las propuestas la exposición que cada uno de los candidatos va a hacer sobre este bloque temático abrirá el turno de exposición el candidato por adelante algeciras señor viso dos minutos tiene muy bien gracias bueno en principio sabiendo cómo se encuentra este ayuntamiento en materia económica si es verdad que necesitamos ingresar más pero necesitamos ingresar más rescatando una vez más recuperando lo que es la recaudación porque solo se está recaudando un 70% de recaudación pero no porque no paguen los algecireños o algecireñas no no sino porque es lo que nos da la recaudación provincial el 70% entonces no entiendo cómo no se lucha por ampliar esa recaudación o rescatarla totalmente para llegar a conseguir a un 95% mínimo y es algo que no entendemos cómo un ayuntamiento con el problema económico que tiene no hace cosas para gestionar para que haya ingresos no 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 es algo que no entremos nosotros por ejemplo llevamos en materia de empleo más de 30 medidas como la formación enfocada a las necesidades que tenemos en el sector es decir aquí tenemos nosotros formación hablamos de mucha formación pero no son las enfocadas a las necesidades del sector es algo que algo falla necesitamos contar con la activación de un consejo económico social porque ya es hora de contar ya es necesario contar con todo lo que se ha trabajado en materia de empleo en esta ciudad la articulación de ayudas a emprendedores como exención de tasas o microcréditos para las nuevas pymes es otra de las cosas que llevamos o destinar el beneficio económico a políticas sociales que es lo que necesitamos vamos a ver sinceramente si nosotros no somos capaces de recaudar más no podremos ayudar esas políticas sociales todo lo que nos venden aquí no es cierto necesitamos recaudar más porque el endeudamiento que tiene el ayuntamiento prácticamente nos deja atados de pie y mano por lo tanto hay que buscar las fórmulas que nosotros las tenemos de que haya más ingresos en el ayuntamiento tiene que terminar señor Viso muchas gracias por su exposición vamos de un lado a otro de este escenario nos vamos a conocer las propuestas en economía empleo y políticas sociales del candidato de ciudadanos Sergio Pelayo adelante próximos dos minutos municipios dinámicos que atraigan talentos un talento que tenemos los alecireños y que tienen que venir siempre acompañados de una política una buena política de bienestar social tenemos que incentivar y facilitar ese emprendimiento aquí en Algeciras tenemos que ser capaces de poder generar una empresa en 24 horas sin papeles y hacerlo con el mismo móvil tenemos que ser capaces de crear un programa de orientación de empleo para las necesidades de Algeciras y de su decidido empresarial nos vemos en la obligación de recuperar esos oficios que tan demandados son en Algeciras y que no tienen ahora mismo salida empresarial ya sea a través de planes de empleo los antiguos planes de empleo que nosotros reformaríamos y los haríamos eficaces siempre buscando la mejora de los alecireños planes de empleo que actualmente se están usando o se utilizan solo para con fines electorales y justo casualmente antes de las elecciones queremos convertir nuestros municipios en focos de atracción turística sabemos que tenemos puntualmente varias fiestas y ahí si tengo que calabar algunas fiestas que si se están ejecutando bien pero otras que no y señores vamos a fomentar vamos a seguir vamos a seguir creciendo vamos a intentar conseguir que que nuestros hoteles estén llenos siempre no solo puntualmente en Algeciras sino que tengan una cierta uniformidad no podía pasar este bloque sin hablar de la emergencia social tenemos que tener un plan de emergencia social algo pionero vamos a dar un paso más a todo lo que venimos haciendo tenemos que atender igualmente al niño maltratado un fin de semana tenemos que atender un problema social un sábado un domingo algo tan esencial como eso no lo podemos dejar por alto siempre siempre nuestra policía de la mano de nuestros asuntos sociales y siempre todas a una tenemos que intentar retomar el abandono de la pobreza energética iniciativas populares se han intentado llevar a cabo iniciativas que no han llegado a ningún puerto vamos a retomarlas vamos a acabar con la pobreza Muchas gracias señor Pelayo muchas gracias turno ahora para el Partido Popular José Ignacio Landaluce próximos dos minutos los últimos ocho años han sido muy difíciles en cuanto a la gestión económica hemos realizado muchísimos esfuerzos porque el Partido Socialista nos dejó un ayuntamiento en bancarrota hemos bajado 60 millones de euros en el endeudamiento municipal y la deuda comercial es decir a los proveedores ya no se les debe nada pero lo más importante es que hemos conseguido equilibrar las cuentas nunca se había liquidado un presupuesto con Superávit porque nosotros no gastamos más que lo que ingresamos que es lo habitual en el Partido Socialista no deben de engañar a los ciudadanos se deben 201 millones de euros y aquí está el informe de intervención nosotros hemos bajado 60 millones como he dicho y eso que hemos tenido que devolver subvenciones que el PSOE en la época socialista recibió y no cumplió y además de la barrera del arroz nos ha costado 11 millones de euros hemos ido reduciendo a base de austeridad en gastos corrientes en personal hemos prestado mejores servicios pero más baratos y con menos impuestos a los populares nos duele el bolsillo nos duele que haya familias pasándolo mal y por eso no hemos gastado ni un euro en comida ni en visas ni en dietas de viaje no hemos pagado ni un euro en caché de artistas somos austeros pero hemos incrementado el gasto social como nunca se había hecho en Algeciras como nunca y de hecho el pilar de nuestras familias más necesitadas está entre ellos en el ayuntamiento si quien hablamos de bonificaciones en tasas de basura de alcantarillado de cementerio hemos suprimido la tasa de asistencia domiciliaria y se ha bajado un 90% la plusvalía para los sedereos respecto al tema de los crematorios no, no está usted está engañado no falta nunca por nada más que por mantenimiento mañana empieza la construcción de 270 nichos en Botafuegos y las mejoras en el cementerio antiguo porque nos mantenemos bien lo mantenemos adecuadamente porque así es como lo quieren los algecireños voy a terminarlo señor muy bien muchísimas gracias Juan Lozano candidato del Partido Socialista dos minutos tiene usted para hablar de economía empleo y políticas sociales ese no me se recordará por mis obras sino por mi gestión económica por su nefasta gestión económica lo vamos a recordar los algecireños y los algecireños durante muchísimos años señor Landaluce nuestros hijos nuestros nietos van a pagar esa deuda que usted hoy tiene sumido al Ayuntamiento de Algeciras 235 millones de euros 31 de marzo interventor se lo dijimos en el último pleno y se lo volvemos a decir eso es una verdad como un templo de grande que usted no la quiere ver pues no la vea pero esa es la realidad que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar nosotros cuando lleguemos al Ayuntamiento a partir de que los ciudadanos voten el próximo domingo vamos a hacer una auditoría para ver la situación real de las cuentas una auditoría que nos va a servir para ver si hay alguna factura escondida esas que no salen esos decretos que nos gusta mucho hacer para mi promoción personal señor Landaluce su promoción personal nosotros los socialistas haremos también la auditoría de servicio mejoraremos la recaudación como venimos haciendo desde que gobernamos la diputación ustedes en cuatro años anteriores no fueron capaces de mejorarla nosotros con un gobierno socialista en diputación hemos mejorado la diputación no les quema duda señores algecireño algecireña no vamos a subir los impuestos señor Landaluce que dice que los ha bajado los ha subido les voy a poner un ejemplo en 2012 subió el sello del coche un 3% o en el 2017 el famoso pleno de las tasas donde tuvo que dejarlo sobre la mesa y pasó de 25 tasas que nos pensaba subir a 13 donde se quedaron en el camino por lo tanto usted estaba engañando no sabía gestionar porque había una ley del señor Rajoy que usted votó la desidentización que no fue capaz de aplicarla no la conocía el empleo el empleo el empleo tan importante para nosotros ese que el señor Landaluce le da la espalda como le dio en marzo del 2017 cuando a más de 2.000 estribadores los quiso echar a la calle con un decreto el famoso decreto Muchísimas gracias por todo hemos consumido ya esta primera exposición hemos oído ya las propuestas de cada uno de los partidos sobre este bloque temático toca el turno de réplica y toca al candidato de Ciudadanos Sergio Pelayo dos minutos Gracias transparencia en todo proceso no podía pasar este bloque sin hablar de transparencia señor Andaluz tenemos la deuda a cero pero la tenemos a un coste elevado los 180 millones de euros que debemos ahora mismo repercuten en 1.507 euros le voy a dar lugar a la réplica después no se preocupe los 1.507 euros que debemos cada habitante no puede ser una premisa o una justificación de que hay localidades cercanas que la tienen a más nuestra transparencia es nuestra base nuestra base es la transparencia tenemos que tener un ayuntamiento transparente y nosotros abogamos porque esa transparencia sea medida esa transparencia medida a día de hoy sabe usted cuál es que estamos ocupando el puesto 140 de España cuando tenemos localidades cercanas que están incluso el primero o el segundo posición señores nosotros tenemos que ser transparentes hacia los demás y tenemos que ser medidos eso es una de las partes importantes que Ciudadanos viene demandando señor Orlando Luce tengo que llevarle la contraria otra vez más hemos sido noticias por poca inversión en asuntos sociales no puede decir usted a día de hoy que tenemos una gran inversión en asuntos sociales si hemos sido noticia nacional no podemos seguir en esa línea es más ahora va a tener réplica no se preocupe la patada hacia adelante que estamos dando con todos los prestamos de este ayuntamiento es indignante cualquier economista que no hemos ido a cualquiera tenemos grandes economistas entre nosotros entre nuestros propios candidatos porque venimos de la sociedad civil venimos del sector privado donde los números definen abren o cierran empresas nuestro ayuntamiento estaría cerrado nuestro ayuntamiento estaría cerrado eso es algo que usted no puede negar la inversión en polígonos es totalmente necesaria pero jamás como se ha estado vendiendo en este mismo programa en este mismo programa donde la inversión nos viene por un requerimiento judicial eso no es inversión eso no es futuro atraigamos la inversión a Algeciras atraigamos la inversión a los polígonos Javier Viso adelante Algeciras dos minutos para su réplica si bueno está claro que tenemos que mejorar los ingresos que tiene el ayuntamiento y bueno como sabemos cada vez los ayuntamientos tienen más competencia en Algeciras precisamente tenemos más habitantes pero sin embargo recibimos menos ingresos por parte de la administración esto es algo muy curioso porque se llevó a congreso pidiendo un aumento de estos ingresos y resulta que el partido popular junto al señor Andaluz votaron en contra de esta propuesta por lo tanto el ayuntamiento de Algeciras salió perjudicado en ese momento también es importante reducir gastos porque creemos pensamos que evitar gastos superfluos es lo normal es decir este ayuntamiento gasta dinero en sitios donde igual se puede ahorrar porque no es necesario no contratar servicios externos para que hagan informes cuando tenemos en el ayuntamiento grandes profesionales que pueden realizar esos servicios y además están dentro de su función laboral pero claro parece que es más importante que una empresa externa realice un informe que un propio técnico del ayuntamiento cualificado esos son gastos que también se pueden evitar también se puede decir que no ha bajado la deuda realmente este ayuntamiento no ha bajado la deuda la ha puesto a largo plazo ha aumentado en el periodo de tiempo de pago por lo tanto también aumentan los intereses es decir igual esos 201 millones igual con intereses pues se pone en 270 largos aparte de lo que pueda haber pendiente de pago como ya sabemos las cosas pendientes de pago que tiene este ayuntamiento como por ejemplo el tema de la escalinata y bueno en definitiva el problema no es crear sino formar a los autónomos y pymes para poder financiarlo para que ellos puedan mantenerse en el país muchas gracias señor Viso Partido Socialista Abreo Español Juan Lozano dos minutos de réplica Algeciras se muere se muere nuestro centro nuestro centro comercial vemos como se muere y el ayuntamiento en estos últimos ocho años no ha hecho nada porque eso se pare desde la calle Tarifa Plaza Alta pasando por el mercado de abasto y hoy a la calle Ancha vemos como se van cerrando los comercios día a día y vuelvo a decir y eso sin que el señor Landaluce haga nada y el Partido Popular por revertir esa situación nosotros que hemos hablado con los comerciantes del mercado de abasto con Apimeal con todos colectivamente individualmente vamos a presentar un plan estratégico para revitalizar el mercado de proximidad ese que crea empleo tan necesario para un Algeciras que tiene una tasa de desempleo que supera el 27% nosotros si tenemos programa tenemos proyectos y tenemos las personas capacitadas para llevarlo a efecto el señor Landaluce habla del IBI mire usted señor Landaluce la media del IBI lo digo yo eso lo dice el Catastro está mucho más alta de cuando la dejamos nosotros los socialistas y eso es lo más que lo tienen ustedes que mirar por lo tanto hay que preguntarle a todos los vecinos de Algeciras a todos no me saque usted el recibo de uno o de otro a todos la media por encima de la que le dejamos en el 2011 que usted no fue capaz de hacer nada y lo que hizo fue quitar las bonificaciones y subió el recibo en el 2012 al precio que subió pero decía como siempre miente sube los impuestos no trabaja por los algecireños y en políticas sociales nosotros vamos a aumentar los presupuestos para las políticas sociales porque es nuestra seña de identidad incrementaremos los presupuestos en esa materia para luchar contra la exclusión social proteger a los colectivos más vulnerables mayores niños y mujeres y vamos a combatir la violencia de género señor Landaluce no la violencia de familia muchísimas gracias señor Lozano señor Landaluce dos minutos la presión fiscal lleva cinco años congelada y el catastro se ha reducido un 40% aquí están las manifestaciones del catastrazo contra ustedes el recibo medio de Libia ha bajado de 525 euros cuando ustedes gobernaban a 356 de 525 a 356 usted paga menos un 17% ojalá me permitiese enseñar el recibo suyo de hace 8 años cuando gobernaba al que paga ahora usted paga menos y frente al adunamiento irresponsable del PSOE control del gasto frente al despilfarro del PSOE austeridad frente al catastrazo del PSOE reducción de los valores catastrales Algeciras será la ciudad de mayor presión fiscal de la provincia de Cádiz hoy tenemos la presión fiscal de pueblos pequeños Algeciras necesita seguir mejorando Hemos conseguido en estos años de gestión del Partido Popular situar a nuestra ciudad en los primeros puestos de austeridad de reducción de impuestos y de aumento de inversión pública Ahora nuestra ciudad mejora nuestro compromiso es seguir haciéndolo para mejorar los servicios y que cuesten menos Con el Partido Socialista siempre suben los impuestos recuerden el catastrazo Estamos comprometidos con una elaboración de presupuestos realistas con el cumplimiento del plan de ajuste con la lucha contra el fraude fiscal y con el incremento de la transparencia La deuda por habitante Ahora datos de Hacienda 1.460 euros En la línea el doble En Jerez el triple En los barrios seis veces más Eso no son milagros Si ustedes no saben ni de lo que hablan Reducir los impuestos Devolver dinero a los bancos No tener ni un euro que deber a los proveedores Eso no se hace así como así Eso es muy difícil de conseguir Miren empleo El Partido Socialista creó miles y miles de parados Nosotros desde que gobernabas han creado 5.000 puestos de trabajo El paro juvenil se ha reducido a la mitad desde el 2015 Algeciras se ha multiplicado por 100 la creación de autónomos respecto al 2011 Y los planes de empleo aquí se hacen a pesar de que la Junta nos da menos de lo que nos corresponde Muchísimas gracias señor Landaluce Entramos de esta forma en el cuarto y último bloque temático del gran debate local de Onda Algeciras Televisión Toca ahora hablar de cultura ocio y turismo y le toca a usted señor Sergio Melayo abrir este turno de exposición suyo son los próximos dos minutos La cultura y el conocimiento constituyen los pilares básicos de nuestra ciudad pero yo hoy tenía preparado un gran discurso que no voy a decir porque realmente lo que nos mueve a los alecireños es nuestra educación nuestra gente nuestros hijos nuestros familiares y en este caso las pocas competencias que tenemos ahora mismo en educación no estamos cumpliendo La diferencia entre esta mañana que hemos tenido un debate en cadena amiga COPE y hoy es que he recogido a mi hijo simplemente del colegio donde está deplorable calle deplorable señor no tenemos conserje señores no tenemos una ciudad donde puedan caminar nuestros hijos de 5 o 6 años tranquilamente y eso es parte de nuestra educación tan importante como cualquier otro aspecto tenemos que cuidar a nuestras bases porque nuestra educación no es una carpa en el llano amarillo nuestra educación es desde la base tenemos que enseñar nuestra cultura a nuestra gente en los colegios es así de fácil y tan complicado lo estamos haciendo que la verdad es que es incomprensible nuestra política la política de ciudadanos en el ámbito de la promoción cultural tiene que obedecer a una estrategia pero una estrategia que conserve la tradición de cada uno de nosotros tenemos que hablar claro con la educación y con la cultura porque la cultura empieza con ella empieza con el conocimiento de nuestra ciudad y empieza haciendo que nuestro patrimonio se quede donde está no podemos estar abandonando nuestro patrimonio y haciendo parques caninos que sí estamos a favor de ellos en edificios o en zonas como el fuerte de Santiago o dejar atrás edificios como Pérez Villalta Millán Picazo o ya dejar por imposible el fuerte de Isla Verde tenemos que cuidar nuestro patrimonio muchas gracias José Ignacio de Andaluz lo está recuperando el nuevo presidente de la autoridad portuaria a continuación del proyecto que dejó en la anterior y mire usted no interrumpa por favor ustedes tienen el triple de tiempo que yo si encima me interrumpen entonces ya no puede ser de verdad es que no puede ser porque es que tiene el triple de tiempo y entonces al final yo no puedo ni exponer las cosas mire en cultura lo que nunca se había hecho en Algeciras nunca había habido tantas actividades en el último trimestre más de 100 actividades culturales hemos conseguido el Florida y el Centro Documental y el edificio cursal que usted critica el Guillermo Pérez Villalta me lo regaló a la ciudad de Algeciras el anterior presidente del Partido Popular de la Diputación de la Diputación Provincial nunca antes se había prestado más atención al flamenco y me recupera la palma de plata que hizo perder el Partido Socialista se hace el encuentro en torno a Paco de Lucía que es la envidia de todos el encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía que me dice usted de ello es magnífico en Algeciras se perdió el cine fantástico de terror por desidia del Partido Socialista mire el Partido Socialista adjudicó a dedo a un proyecto el de Camarón 3 millones y medio a San Fernando socialista el ayuntamiento y aquí nos tocó luchar una barbaridad para 1,2 millones 3,5 frente 1,2 fíjese que injusticia le vuelvo a repetir en el último trimestre más de un centenar de actos culturales para nuestra ciudad y estos actos están contribuyendo a que Algeciras se haya colgado en los primeros puestos de ocupación hotelera fíjese el 30% de ocupación hotelera con el PSOE el 90% en ciertos momentos es la ciudad que más ocupación hotelera tiene y para eso hay que trabajar mucho no se nos puede dejar de recordar que el Partido Socialista cerró la oficina de turismo la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista en la oficina de turismo en Algeciras y abrió dos en la línea ya hemos conseguido arreglarlo mire en turismo en cultura cuando quieran hablar de todo ello por favor hablamos y hablamos en mayúscula porque este equipo lo ha demostrado con creces la eficacia muchísimas gracias señor Andaluce Juan Lozano Partido Socialista yo después de escuchar al señor Andaluce voy a declarar que me siento culpable de la muerte de Manolet pero bueno vamos a hablar de cultura que es lo que vamos a centrarnos en el tema es lo que nos interesa a los algecireños y a los algecireñas es decir nosotros los socialistas apostamos por por tres prioridades en el tema cultural queremos una cultura accesible y que el patrimonio cultural esos edificios emblemáticos que se nos están cayendo y se nos mueren en Algeciras ponernos en valor también queremos que la cultura sea una cultura como una oportunidad para Algeciras porque cultura ocio y turismo van de la mano vamos a crear el circuito cultural por barriadas vamos a llevar la cultura a nuestras barriadas que haremos el festival especial para que vengan artistas de fuera y nuestros artistas de Algeciras nuestros algecireños puedan exponer su arte adecuaremos las playas esas playas que al señor Andaluce le ponen banderas negras ahí tenemos este verano se las ponen los vecinos y vecinas de Ajetares banderas negras porque las playas no están adecuadas playas que son tan importantes para el turismo para el turismo de Algeciras porque Algeciras está en un lugar emblemático está en una situación privilegiada y nosotros vamos a poner Algeciras en el lugar que se merece y en el tema de turismo nos vamos a incorporar al plan de grandes ciudades ese plan turístico de grandes ciudades basado en tres aspectos el cultural el medio ambiente la naturaleza y el turismo saludable de autocaravana porque el turismo en Andalucía uno de cada tres visitantes es turismo de cultura esos son ingresos eso es creación de empleo adecuaremos la ley andaluza a nuestras ordenanzas locales para que nuestros locales para que nuestros locales de ocio puedan actuar los artistas cosa que con el señor Andaluce no puede ser porque inmediatamente ya tenemos a la policía local y nuestros artistas nuestros locales de ocio no puede haber música en directo un tema muy importante nuestras barriadas las tiene abandonadas por lo tanto vamos a llevar no le va a dar tiempo después en los próximos dos minutos vamos a continuar ponemos punto y final con la próxima aportación en materia de cultura ocio y turismo y le toca a usted Javier Biso muy bien gracias la cultura en principio la cultura debe ser libre es universal no podemos tenerla encerrada entre cuatro paredes no podemos decir que cultura es llevar un espectáculo al Florida la cultura debe de estar en la calle la cultura la debe de hacer la gente se debe de sentir la cultura es muy amplia y no podemos tener la cultura solo para unos pocos para aquellos que pueden pagar una entrada tenemos que cambiar esa mentalidad habrá que pagar una entrada cuando se quiera o quien pueda pero la cultura en general debe de estar en la calle y donde mejor que acercarla a esas barriadas donde necesitamos cohesionar la sociedad donde necesitamos sociabilizar esas barriadas donde tenemos que humanizarla nos hemos olvidado de que hay gente que lo pasa muy mal la cultura es fundamental porque la cultura al igual que el deporte forma a las personas y en eso nos hemos olvidado nos estamos olvidando de las personas nos estamos dedicando y enfocando a una cultura o un ocio solo para unos pocos en el ocio los jóvenes necesitan una zona de esparcimiento una zona de esparcimiento donde sea segura donde estén techados donde tengan vigilancia donde no les deba de dar miedo a los padres de que los niños los jóvenes vayan y vuelvan porque se les debe de dotar de una estructura de unos mecanismos de servicios públicos donde puedan viajar con seguridad nosotros tenemos que ser consecuentes que el ocio debe de estar dentro de la cultura y no es solo un botellón se debe de hacer deporte se debe de tener espectáculos durante la noche y siempre siempre de forma gratuita de forma gratuita importantísimo y los vecinos tienen el derecho al descanso también no nos olvidemos pueden ir las dos cosas a la mano el turismo el turismo es un motor económico nosotros tenemos aquí dos parques que están desaprovechados si te pones a pasear por ellos si te pones a hacer senderismo vas pinchándote por todos lados no podemos hacer mountain bike no podemos utilizar el avistamiento de aves muchas gracias señor Piso muchísimas gracias están a punto de dar las 9 y cuarto de la noche cuando vamos a adentrarnos en el turno de réplica del cuarto gran bloque temático que como saben está versando sobre la cultura sobre el ocio y sobre el turismo abre este turno de réplica el candidato del partido popular José Ignacio Landaluce muchas gracias mire hoy 4.000 niños disfrutan en 200 escuelas municipales que tenemos atendidas el doble que cuando gobernaba el partido socialista un millón y medio hemos tenido que pagar en convenios que dejó de pagar el partido socialista ni una sola obra deportiva ha traído la junta andalucía en 8 años la pesca deportiva se está recuperando y estamos potenciando esta tradición el atletismo las pruebas y las pistas son magníficas y estamos consiguiendo grandes metas y grandes avances y el deporte de élite lo mismo que el deporte base está creciendo en Algeciras tenemos proyectos deportivos que van a ser un salto cualitativo en nuestra ciudad un pavión nuevo cubierto multiusos césped artificial en todos los campos de fútbol y el proyecto deportivo junto a enfermería en San García los jóvenes tenemos para ellos multitud de actividades nos han pedido porque estamos abiertos a la participación en nuestros proyectos pistas de skate mejoradas más parques de calistenia pull track parkour pero sin lugar a dudas todo ello tiene que ir unida a más capacidad en la formación el nuevo presidente de la autoridad portuaria quiere un edificio multiusos para ir formando especialmente en el tema de la logística que es fundamental y hemos estado hablando con los nuevos responsables de la Junta de Andalucía para traer nueva formación dual a nuestros jóvenes miren a mí me gustaría hablar de por qué no quiere hablar la oposición de diversciencia del certamen de tunas del arrastre de latas multitudinaria del tremares de las mejores ferias reales de los últimos años de la feria del libro de los carnavales más participativos que nunca de las navidades de las rondallas el partido socialista dejó una ciudad aburrida no teníamos ni cine ni cine y ha pretendido que siga aburrido no colaboran en nada absolutamente en nada parece que no viven en Algeciras ahora junto con el puerto junto con la Junta de Andalucía Algeciras va a avanzar en proyectos que antes se nos estaban escapando y vamos a seguir con un diálogo cercano con los ciudadanos para ir creciendo esa Algeciras en ebullición que tenemos que querer que siga así muchas gracias señor Andaluz Sergio Pelayo Ciudadanos adelante volvemos a escuchar promesas promesas y más promesas y escuchar cánticos de sirena porque realmente si de algo sale el partido ciudadano es desde el descontento general primero a nivel nacional y a nivel municipal de todas las barriadas todas las asociaciones y organizaciones deportivas que hemos visitado no le puedo permitir decir que estamos ante un gran logro deportivo señor Andaluz dígaselo usted a la escuela de patinaje a la escuela de danza o a los mismos integrantes del conservatorio para ecuadolicía que todavía todavía están itinerantes es algo que se repite escuchar promesa prometo 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 nosotros ciudadanos esas promesas las queremos medir y nos tienen que medir de manera con una audiencia pública y eso si nos comprometemos una audiencia pública externa que nos valore todas esas promesas que usted dice que usted vende justo antes de las elecciones el ocio dentro de la vecina debe crecer tiene que seguir creciendo pero tenemos que seguir mejorando incluso nuestro cine que es una ratonera nuestro cine que algún día Dios no lo quiera tengamos algún percance por mi oficio me dedico a los planes de emergencia soy responsable de seguridad y emergencia Dios no quiera que nos coja una emergencia en la ratonera porque tendremos un gran problema eso es un problema básico que hay que solventar respecto al resto de edificios los edificios de Algeciras tienen que ser mantenidos recepcionados y mantenidos Pérez Villalta vamos a mantenerlo Millán Picazo tan bonito como es tantos alicatados tanto que se cae vamos a cuidarlo vamos a cuidar por nuestro patrimonio existen asociaciones de patrimonio en Algeciras vamos a escucharlo nuestra base es escuchar a los ciudadanos la participación tiene que ser el día a día y en este caso pues no lo es vamos a hacer partícipes de nuestro ocio de nuestra cultura de nuestro deporte a los que verdaderamente entienden la necesidad a los ciudadanos gracias señor Pelayo Javier Vizos que tiene usted que decir de todo lo que se está diciendo sobre cultura ocio y turismo y de lo que dicen sus compañeros me parece todo muy bien pero seguimos teniendo una mentalidad pequeña una mentalidad de pueblo sin desprestigiar a ningún pueblo pero sí de pequeña donde no queremos engrandecer las cosas porque hablamos de festivales hablamos de atletismo pero es que todo lo hacemos en plan pequeño si nosotros hablamos de Paco de Lucía como habla el señor alcalde tanto el festival de Paco de Lucía está a nivel que se merece Paco de Lucía creo que no se merece a un nivel pobre está a un nivel pobre porque el ayuntamiento no ha querido hacer partícipe hacerse partícipe de ese de ese proyecto grande de hacer un macro proyecto no, se lo da una empresa para que la empresa lo mueva no podemos seguir así no podemos hacer con proyectos pequeños tenemos que pensar en grande si queremos que sea grande tenemos que pensar en grande el atletismo se ha reformado las pistas de atletismo muy bien ¿por qué no se han hecho ya las ocho calles? porque no se puede no, sí se puede tenemos el documento técnico que sí se puede lo que pasa es que no se ha querido hacer solo habría que ampliar 70.000 euros más ocho calles con ocho calles se pueden hacer campeonatos nacionales pues tendríamos otra generación de recursos porque vienen más turistas cada vez que se realiza un campeonato de ese estilo mueven muchas personas pero no seguimos pensando en pequeños seis calles vamos con las ocho calles vamos a seguir sumando vamos a ir creciendo eso es lo que yo quiero una es decir donde se crezca donde vayamos a más no vamos a hacer una reforma vamos a ampliar un poquito más esa reforma Atletismo como ha comentado ni siquiera tiene una tribuna allí en esta época los padres pasan 40 grados están con el cemento a 40 grados viendo a los niños correr cuando llueve pues se mojan y cuando hace viento levanto de poniente pues les da la grande es decir no se puede hablar de algo porque se ha hecho pero no se ha hecho bien no se ha terminado eso es lo que yo quiero que se termine y estamos aquí los cuatro y nos tenemos que poner un compromiso de pensar en una Algeciras grande una Algeciras con futuro no podemos seguir pensando en pequeñitos nos estamos equivocando muchas gracias señor Viso Juan Lozono ya sabe usted que le va a cerrar este turno yo solamente voy a empezar por una afirmación que ha hecho el señor Landaluce que es una de sus mentiras con perdón señor Landaluce Diverciencia lo puso en marzo una compañera mía cuántas ediciones van señor Landaluce y lo puso Rosario Espejo vuelvo a decir fue la que inició Diverciencia pero como no termine antes hablando de nuestras barriadas porque se me acabó el tiempo y nosotros a nuestras barriadas les vamos a dotar de instalaciones deportivas que nos vienen demandando porque nuestros niños tan abandonados nuestros niños de las barriadas que están totalmente abandonados igual que las barriadas pues las tenemos que dotar de infraestructuras deportivas haremos un pabellón en el Acebuchal que tenemos ahí el espacio y el sitio y en los pastores haremos otro haremos un gran pabellón multiuso un pabellón necesario en ocho años el señor Landaluce no ha tenido tiempo ni de pensar ni de ver ni de hablar con los diferentes agentes deportivos para ver la necesidad tan real que había de las nuevas instalaciones deportivas un ejemplo que no hemos hecho nada a la amenaza los actuales campos de la amenaza se pusieron en marcha con partidos socialistas y con izquierda unida en aquel momento el flamenco nosotros vamos a poner algeciras en el circuito provincial de flamenco y vamos a aprovechar el centro de interpretación Paco de Lucía que tanto trabajito nos ha costado sacar gracias a que teníamos a Daniel Moreno en la Junta de Andalucía trabajando para que ese proyecto para que esa inversión no se perdiera porque usted no sabía lo que había que hacer le preguntó al consejero señor consejero de lo mío que usted ha presentado algún papel no no lo presentaron no sabía ni lo que tenían que hacer esa es la gestión del señor Landaluce en estos ocho años y vuelvo a decir gracias a un gran algecireño Daniel Moreno hoy en día hay un cartel que luce un millón doscientos mil euros para hacer un centro de interpretación Paco de Lucía y que pongamos Algeciras en el circuito provincial del Flamenco en el vértice con Jerez San Fernando y Algeciras otra vez me toca muchísimas gracias por todo bueno acabamos con este turno de réplica acabamos de poner punto y final al último de los bloques temáticos que hablaba de cultura ocio y turismo bueno antes le llamaban simplemente petición de voto ahora le llaman el minuto de oro le podemos buscar los calificativos que se nos ocurran pero lo cierto y verdad es que es un minuto en el que cada candidato ahora va a poder expresamente pedir el voto a la ciudadanía que nos está viendo a través de las pantallas y en esta emisión en directo que les está ofreciendo Onda Algeciras en este caso a partir de que yo le diga tiene usted un minuto para convencer a la ciudadanía de que las suyas son las mejores de las propuestas señor Pelayo muy bien muchas gracias nos encontramos en un momento único un momento donde tenemos que elegir el camino que más nos define y más nos conviene un cruce donde por una parte tenemos una política que gestiona mal gestiona a través de redes sociales y otra de ciudadanos que apuesta por la regeneración y la transparencia un camino que lleva la ciudad a los ciudadanos y los ciudadanos hacia la ciudad un camino donde tenemos que dar voz otra vez a los ciudadanos y mostrar este talento que tenemos siempre acompañado de una buena política de bienestar social es hora de tener paso corto pero vista larga y siempre no solo ir hacia delante sino mirar hacia el futuro dar un paso más siempre siempre con seguridad y a 12 pasos no nos olvidemos porque sabemos que es nuestra oportunidad es la oportunidad y tenemos la actitud y la aptitud sabemos cómo hacerlo tenemos las ganas de hacerlo es nuestro momento es el momento de ciudadanos muchas gracias bueno minuto de hora ahora para el candidato de adelante Algeciras Javier Viso tiene un minuto muy bien gracias yo no soy político profesional yo no me dedico a la política ni quiero dedicarme a la política después de estos cuatro años quiero volver a mi puesto de trabajo yo solo soy un ciudadano de Algeciras una persona que nació en el barrio de la Bajadilla que se ha criado en las colinas que luego ha vivido en San Oceo y me compré la casa en el rinconcillo pero lo único que quiero es el compromiso con Algeciras porque estoy cansado de lo mismo de partidos que defienden solo a su partido de gente que no defiende los intereses de los algecireños y de las algecireñas por eso yo doy el paso por eso yo me remango por eso me meto en este fango sinceramente yo no le voy a pedir el voto a nadie yo quiero que todo el mundo vaya a votar el domingo que utilicen el sábado de reflexión para reflexionar y que tengan muy claro que de su voto van a depender en sus próximos cuatro años vuestro futuro y el futuro de todos los algecireños y las algecireñas muchas gracias muchas gracias señor Viso turno ahora para el candidato socialista Juan Lozano muchas gracias señor Martínez Algeciras necesita un cambio la Andaluce y el Partido Popular han demostrado no tener capacidad de gestión no tener proyecto no sentir Algeciras y no saber resolver sus problemas frente a la ineficacia del señor la Andaluce del Partido Popular estamos los socialistas con un proyecto capaz de transformar en la ciudad y con un equipo en el que confluyen juventud y experiencia un equipo preparado para gestionar el ayuntamiento y capacitado para solucionar los problemas de la ciudad todas y todos merecemos una ciudad mejor merecemos una Algeciras limpia segura dinámica moderna igualitaria y solidaria y vamos a conseguirlo con transparencia participación y diálogo el 26 de mayo acude a las urnas por el cambio por el futuro por tu ciudad en Algeciras decides tú tú decides que Algeciras quiere vota PSOE vota Juan Lozano y cuento contigo muchísimas gracias señor Lozano José Ignacio el Andaluce un minuto muchas gracias el equipo de mujeres y de hombres del Partido Popular han demostrado en estos ocho años esfuerzo y eficacia el trabajar codo con codo con los algecineños para perseguir esa Algeciras capital que tanto nos ilusiona hemos ido creciendo en cultura en seguridad en empleo y siempre con el compromiso de los más necesitados ahora más que nunca tenemos que trabajar por los mayores son nuestro ojito derecho y los jóvenes son el presente y el futuro juntos podemos avanzar no queremos cambiar Algeciras la queremos mejorar queremos que nos apoyen no se equivoquen al buscar tal vez detrás de siglas a equipos que no han gobernado ni tienen idea de lo que es Algeciras nosotros nos pueden comparar Algeciras está mejor Algeciras va a más y tenemos que conseguirlo todos juntos es el momento la junta el puerto y la ciudad avanzando pues es Algeciras capital que tanto nos ilusiona que tanto nos apasiona que tanto nos gusta y que tanto nos esforzamos vamos a más ayúdennos confíen en nosotros no hemos trascinado en ocho años vamos más Algeciras gracias señor Landaluce bueno van a dar las nueve y media de la noche pronto en un par de minutos y hemos llegado casi sin darnos cuenta pero oyendo los contenidos que tenemos que oír esta noche sobre los grandes bloques temáticos al punto y final de este gran debate local de la televisión pública algecireña yo quisiera expresar sinceramente de corazón mi agradecimiento a los cuatro candidatos por su respeto y por el respeto pero también por su cortesía y por el respeto además a las reglas del juego que habíamos pactado esperemos esperamos desde donde Algeciras Televisión que hayan tenido tiempo suficiente por lo menos para expresar para trasladar lo más esencial de cada uno de esos temas ahora evidentemente y sobre todo el próximo domingo será el turno de todos ustedes ciudadanos y ciudadanas de Algeciras ustedes son los que realmente van a tener la palabra el próximo domingo yendo a votar y si me permiten yo les voy a expedir precisamente eso que el domingo vayan a votar no olviden nunca que solo contribuir de forma comprometida da derecho a exigir para Onda Algeciras Televisión ha sido un auténtico honor y un placer poderles ofrecer este debate a cuatro bandas y desde aquí quiero agradecer especialmente al gran equipo de profesionales de Onda Algeciras Televisión que ha hecho posible este debate trabajando muchísimas horas con entrega y con una gran labor siempre siempre comandados por el mismo compromiso el servicio público somos la televisión pública gracias de corazón a todos mis compañeros punto y final no me voy a extender más gracias a todos ustedes también por habernos acompañado esperemos y esperamos que esto haya sido una vuelta de tuerca más una oportunidad más para acercarles ese para facilitarles quiero decir esa difícil tarea de elegir que va a ocurrir el domingo gracias por su atención y muy buenas noches gracias Música Gracias por ver el video